Efectivamente, bueno, hay un cuerpo de una persona Masculino, femenino En principio se trataría de una persona del sexo masculino Pero, como saben, en estas situaciones Estamos a la espera de lo que son las pericias Y, bueno, el reconocimiento del forense y todo Para poder esclarecer la situación ¿La persona ha estado con ropa? Sí, sí ¿Se trata de una persona joven? ¿Qué se puede importar? En principio se trataría de ser una persona joven Pero, como le digo, o sea Toda esa información surge de lo que es el trabajo del forense Y de las pericias que se van a realizar ¿Estamos ante un homicidio, doctor? No, 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 no podemos En absoluto podemos afirmar eso Están todas las hipótesis Y, bueno, simplemente hay una persona fallecida Y, bueno, se va a determinar la causa ¿Las actuaciones, doctor, cómo van a continuar ahora? Y, básicamente, lo que es la labor del forense Para determinar, bueno, la identidad Y de policía científica Para determinar la identidad de la persona Determinar la fecha aproximada del fallecimiento Y las causas del mismo ¿Tataría, digamos, de varios días ya, entonces? No sería una muerte reciente 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 No sería una muerte reciente